Estamos aprovechando para dialogar con alumnos de los ponentes e invitados a este Congreso del Derecho Humano a una Buena Administración, Congreso Internacional. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de platicar con un especialista mexicano, el doctor Daniel Márquez Gómez, doctor en Derecho, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo traduciríamos en una fórmula entendible para buena parte de nuestra población a la cual va dirigida la importancia de esta justicia administrativa, la posibilidad de que un ciudadano se pueda defender de decisiones de los órganos de gobierno? La podríamos conceptualizar simplemente diciendo que es el instrumento, la herramienta, el mecanismo, la manera de hacer efectivos sus derechos frente a la propia administración a través de un juicio que lleva a cabo un órgano imparcial, como es el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y esto deriva de la imperfección de la aplicación de las normas por parte de la autoridad? ¿Es una fórmula, digamos, complementaria o para remediar? En esencia, en el derecho, ¿cómo lo definen ustedes? Las normas son generales, abstractas e impersonales. Quiere decir que tienen un ámbito hermenéutico en donde las personas pueden pensar que la norma dice algo que posiblemente la norma no diga. El esquema de justicia contencioso-administrativa precisamente sirve en sus dos vertientes, como contencioso-administrativo de nulidad o como contencioso-administrativo de plena jurisdicción, para delimitar cuál es la interpretación correcta, si la autoridad efectivamente, al emitir un acto, se adecuó a lo que establece el procedimiento y si respetó la legalidad, y por otra parte, para establecer cuál es el sentido correcto de la norma y corregir, de alguna manera, las posibles deficiencias o errores en los que puede incurrir la administración. Bueno, creo que no podemos negar, no tengo elementos a la mano para probárselo, pero creo que es una percepción general, que tenemos una tradición institucional que tiende mucho a pasar por alto el respeto estricto a la ley. Efectivamente. Las viejas frases de darle un poco de tortura a la Constitución, decían los políticos, el pragmatismo para alcanzar muchos fines, ¿esto hace que cobre más importancia este tipo de instituciones? Sí, hay una frase muy mexicana que desafortunadamente expresa esta anomía que tenemos en el Estado mexicano en lo que se refiere al respeto de las leyes, que es, las leyes se hicieron para violarse. Entonces, da la impresión de que los administradores sienten que les estorba la ley, el ciudadano a veces genera un espacio de corrupción, trata de corromper al servidor público, hay servidores públicos que se dejan corromper, hay ciudadanos que buscan espacios, esquemas de impunidad, y a partir de estos mecanismos es cuando se hace necesario un sistema correctivo. La justicia en general y la justicia contenciosa administrativa en particular, es esa clase de esquema correctivo que ayuda a reencauzar los actos de la administración hacia el derecho. Sí, creo que es un poco donde quería enfocar el asunto. Y en ese sentido, ¿cómo ve al país? ¿Cómo ve a Guanajuato? ¿Vamos caminando en la dirección correcta? ¿Este tipo de tribunales están adquiriendo la madurez necesaria? A ver, en principio veo al país con muchos problemas, veo al país con un grado de desconfianza muy fuerte en sus instituciones, pero también veo que hay estados como el de Guanajuato, en donde se hace un esfuerzo en el día a día por generar una justicia que se acerque al ser humano. El congreso en el que participamos, el derecho humano, una buena administración pública, es una evidencia. Hay en los juzgadores una necesidad de entender cómo el paradigma de los derechos humanos está transformando su función y, bueno, aquí hay que decir algo, que los cambios, desafortunadamente, que se puedan gestar en los tribunales contenciosos administrativos no dependen de quienes los integran, de los magistrados, sino dependen de los órganos legislativos y recientemente, en mayo de este año, se generó una reforma anticorrupción que va a impactar en los tribunales contenciosos administrativos. El Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, exactamente. Esto quiere decir que, bueno, en muchas ocasiones los integrantes de los órganos contenciosos administrativos carecen de facultades para poder orientar la justicia a donde quizás a ellos les gustaría que estuviera. ¿Las limitaciones que les han otorgado los propios legisladores a estos órganos? ¿Las limitaciones que vienen de la ley? No sé si sea una evolución natural. La evolución natural del derecho, en una opinión muy personal, debería ser hacia un mecanismo que protegiera en su integralidad y a cabalidad los derechos humanos de cualquier persona. Esa sería una opinión muy personal. Algo que desafortunadamente estamos advirtiendo es que, así como hay movimientos esperanzadores, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, hay también retrocesos, como por ejemplo la contradicción de Tesis 293-2011, en donde se acota un poco el tema de los derechos humanos a la jerarquía constitucional. Entonces, este tipo de eventos tenemos que empezar a analizarlos, pero también estamos en obligación de considerar su impacto en todos los ámbitos de la vida institucional. Y por supuesto, cómo esto en alguna medida limita o potencia la función de un tribunal, como es el Tribunal Contencioso Administrativo. En ocasiones vemos que las autoridades, alguien hoy en el, la doctora argentina mencionaba, Miriam Mabel, que usted puede hacer una norma perfecta y todo, pero si usted no le da presupuesto, eso no funciona. Y en nuestro país vemos que los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, definen el presupuesto. Y en ocasiones eso también puede hacer que organizaciones creadas para acotar, en este caso al Poder Ejecutivo, pues están funcionando a medias porque no tienen la suficiente, ahora sí que gasolina, ¿no? Yo lo pondría en una dimensión diferente. El dinero es importante, evidentemente, pero hay algo que es previo y que tiene mayor trascendencia. Es hasta dónde los ciudadanos se expresan a partir de lo que esa norma dice. Porque si la ley que se crea tiene un fuerte consenso social, pues es muy probable que la propia gente sea quien decida darle vigencia positiva. En cambio, si es una ley impuesta donde no hay, por ejemplo, consenso social, pues lo más probable es que la gente busque la forma de eludir lo que la norma prescriba como obligaciones. Creo que el primer paso, entonces, es ver hasta dónde las normas jurídicas en México se construyen vía un consenso social y, en segundo lugar, sería ver hasta dónde a estas normas se les debe dotar de los elementos necesarios para su efectividad. Aunque yo tengo entendido que, al menos en el nivel federal, ya no se puede presentar ningún proyecto de ley, si no se han generado primero los estudios necesarios para establecer la posibilidad de su efectividad. Aunque estamos muy limitados todavía en los temas de participación como referéndum o plebiscito, que son muy complicados de llevar a cabo bajo las actuales reglas. Desafortunadamente, temas como el referéndum o el plebiscito, que son mecanismos, esquemas de democracia directa, tienen un fuerte componente político. Eso genera que las autoridades tengan miedo a esa clase de herramientas, porque esas herramientas le permiten al ciudadano expresarse, empoderarse. Hay herramientas de democracia directa todavía más necesarias, como la revocación de mandato, por ejemplo. El problema que tenemos en el país, desafortunadamente, es que quienes tienen el monopolio del poder político, ven con malos ojos esta clase de iniciativas que empoderan al ciudadano y gestan movimientos para echarlas para atrás. Recientemente, por ejemplo, vemos que en varios estados se están impulsando leyes antibronco, por ejemplo. Anticandidatos independientes. Así es. Nos vemos al sistema defendiéndose estos privilegios. Efectivamente. Oiga, bueno, y ya pasando a otro tema, el tema que nos reunió aquí. ¿Cómo observa usted la evolución de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato? En 28 años ya podría hablarse de que, no sé, deja algunas lecciones para el país y para dónde caminar después de esto. Es una institución relativamente joven, esto habría que decirlo. 28 años, normativamente hablando, son muy pocos. Eso es lo que hay que decir. Es un tribunal que ha venido de menos a más. Es un tribunal que ha tenido que sortear problemas de recursos escasos, problemas de capacitación, problemas precisamente de conciliación con diversas autoridades para que aceptaran su competencia, para que estuvieran conscientes que no era un tribunal que se encaminaba de alguna forma a estorbar su gestión, sino que al contrario, que era un tribunal que coadyuva con ellos a hacer efectivos los derechos de los administrados. Es un tribunal que ha pasado por diversas administraciones y cada una de ellas ha ido consolidando, de alguna manera, los logros de la gestión anterior. Han pasado de ser un tribunal que veía pocas causas a un tribunal que hoy en día atiende una cantidad significativa de expedientes, que ha gestado relaciones muy fuertes con los jueces administrativos de los municipios, que ahora tiene espacios bastante claros de acción frente a otros órganos del poder público y ha sabido el tribunal, gracias a una buena gestión de sus presidencias, atemperar un poco, por una parte, esta necesidad... También hay que hacer política en los tribunales. Claro, esta necesidad de ser imparcial, esta necesidad de fallar las causas, las controversias en justicia, con la otra necesidad de sensibilizar al poder público sobre la necesidad de la vigencia de las leyes y el derecho. O sea, creo que eso es. ¿Hacia dónde se proyectará en el futuro? Pues primero tendremos que ver cómo impacta la reforma anticorrupción en los tribunales ahora van a ser administrativos. Vamos a ver. Creo yo que ahí sí hay un problema, porque se les va a dar a los tribunales administrativos una función que no les es característica, decidir cuál es la sanción aplicable en el caso de responsabilidades graves. Esto puede contaminar al tribunal... Esto puede contaminar al tribunal contencioso administrativo, porque se va a volver administración y jurisdicción. Pero yo esperaría... ¿Usted les daría más autonomía? En este caso de Guanajuato todavía depende del poder ejecutivo. Sí, a ver, creo que la vía correcta de estructurar un tribunal administrativo es confiar. Y confiar quiere decir darles autonomía plena en todos los sentidos. La experiencia en esta clase de tribunales es que quienes los integran tradicionalmente son juristas muy institucionales que tienden a entender el papel que están jugando como una especie de gozne entre la administración y el administrado gobernado. Entonces, la autonomía siempre para esta clase de tribunales es no solamente necesaria, es indispensable para que ejerzan una buena labor. ¿Podrían asumir un papel en temas que hasta ahorita quedan todavía como en limbos? ¿Cómo es la cuestión de la transparencia y del acceso a la información? Por supuesto. Aunque no están tanto en el limbo, porque en teoría el INAI tiene la competencia para conocer esta clase de problemas, de transparencia. ¿En los estados estamos un poco más en el limbo con los institutos estatales? Bueno, leyendo yo la reforma constitucional, llego a la conclusión que en los estados debería estructurarse un esquema similar al federal. Pero ahí sí dependerá mucho de cómo ejerce cada entidad federativa la soberanía constitucional que tienen. Pero sí es importante que las legislaturas de las diversas entidades federativas entiendan la importancia, la trascendencia de la transparencia como mecanismo para una buena gestión de los asuntos públicos. Si el ciudadano conoce, si el ciudadano se pone... ¿También tenemos derecho a la transparencia como a una buena administración? Claro, es parte, es uno de los derechos que integran el núcleo buena administración pública. Sí es importante que eso se comprenda y que eso se valore. Por eso pensaba que aquí se estaba en una de las áreas que en el futuro tribunales como este pudieran... Sí, es un área de oportunidad, aunque aquí dependería mucho también de la voluntad política del legislador y cómo se puede interpretar la reforma en materia de transparencia de 2006-2007. Porque esa es muy importante en cuanto establece en el artículo 6to una serie de órganos especializados en materia de transparencia y acceso a la información pública, más la protección de datos personales que posiblemente harían incompatible la labor del Tribunal Contencioso Administrativo con esa norma constitucional. Habría que analizarla muy bien y a partir de ahí obtener una conclusión. En un futuro Congreso, doctor. En un futuro Congreso posible. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted, un placer enorme. Gracias, doctor. Daniel Márquez Gómez. Gracias, doctor. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a continuar con el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato, Arturo Lara, en un momento más.